Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Espero que hayamos descansado en esta Semana Santa tan diferente y tan especial a lo que estamos acostumbrando y que hayamos regresado y empecemos una nueva semana con ganas para volver a activarnos y volver a trabajar un poquito que estando en casa es una cosa que es muy importante. Para la sesión de hoy vamos a trabajar en acondicionamiento físico y lanzamientos. Vamos a necesitar pequeños objetos, pequeñas pelotas. Necesitaremos también un cubo, una papelera o un lugar donde poder lanzar esos objetos o esos juguetes y un altillo, un taburete o puede ser algo un poco más alto como por ejemplo una silla. Empezaremos trabajando un poquito en el calentamiento, vamos a trabajar un poquito en la condición física, un poquito aeróbico para después de estar tanto tiempo parado pues volver otra vez a empezar y otra vez a coger un poquito de forma. Vamos a hacer de calentamiento tres ejercicios. Primero ya hemos hecho estos días salto a la comba si tengo una cuerda perfecta y si no, imaginaria. Tenemos que hacer 100 saltos. Si fallo en el salto 35 no empiezo desde cero, continúo a partir del salto número 35. El segundo ejercicio vale, simplemente es abro y cierro. Lo hago 15 veces y descanso y en total lo hago 3 veces. Y el tercer ejercicio de calentamiento, vale, en esta posición, aquí, vale, 15 veces también. Descanso y en total lo repetiremos 3 veces, vale. Empezamos con lo que es la clase propiamente dicha. Vale, colocamos los juguetes más o menos a esta distancia, vale, delante del cubo y nosotros nos separamos. Lo tenemos que hacer 5 veces hasta que se acaben nuestros juguetes con la misma pierna, vale, con la derecha. Estiro, flexiono y cojo uno. Vuelvo y lanzo. Estiro, flexiono, vuelvo y lanzo. Estiro, flexiono y lanzo. Así hasta que todos los juguetes los hemos lanzado. Volvemos a poner los 5 aquí y lo repetimos con la pierna izquierda, vale. Siguiente ejercicio. Sería el quinto ya, vale. Ya necesitamos nuestro taburete. Lo ponemos en esta distancia y los 5 juguetes, vale. Empezamos con 5. Los colocamos a posición de fondo. Lo hemos hecho varias veces con las manos encima del taburete. Cojo una pelota y lanzo. Otra y lanzo. Todo el rato la misma mano. Cojo y lanzo. Cuando termino todos, los recojo y los pongo en el lado izquierdo. Me vuelvo a colocar y es el turno de lanzar coletki. Cuando termino todos, descanso. Me siento en el taburete. Descanso cuando, cuando vea que he descansado lo suficiente. Lo repetiré un total de tres veces, vale. Vale. Recogemos los juguetes y nos vamos a un lateral. Le damos el taburete y lo ponemos en un lateral. Vale, más o menos a esta distancia. Ya. El cubo lo dejamos ahí, porque vamos a hacer un salto lateral. Ponemos aquí los juguetes. Cuando estoy sentado, cojo una pelota. Salto lateral y mantengo aquí la posición sin darme. Lanza. Vuelvo. Siento. Cojo otra pelota. Me levanto sin apoyarme. Aquí mantengo. Lanza. Así, hasta que hayamos lanzado los cinco objetos. Cuando hayamos lanzado los cinco objetos, cambiamos de lado el taburete. Me siento allí y luego hacia el otro lado, para que podamos practicar también con la pierna izquierda. Cuando hayamos hecho las dos piernas, descansamos y lo repetimos un total de tres veces. Continuamos. Ahora ya necesitaremos ocho objetos. ¿Vale? Los ponemos aquí. Nos ponemos justo de frente. ¿Vale? Los colocamos más o menos así en los laterales para que no nos estorben. ¿Vale? Cuando estamos sentados, cogemos una pelota, me levanto sin apoyarme y lanzo. Me siento sin apoyarme. Me levanto sin apoyarme. Me siento sin apoyarme. Cojo otro. Levanto sin apoyarme y lanzo. Así hasta que hayamos lanzado los ocho objetos. ¿De acuerdo? Cuando hayamos lanzado los ocho objetos, descansamos y repetimos el ejercicio tres veces más. ¿Vale? Y llegamos al último. En el último ya nos necesitaremos un taburete. Colocamos los objetos más o menos a esta distancia, los separamos. ¿Vale? Y nosotros nos sentaremos. ¿Vale? Los colocamos así, más o menos a esta distancia. ¿Vale? Estiro, cojo un objeto y me lo traigo. Y desde aquí, planto. Estiro, cojo, cojo un objeto y me lo traigo. Y desde aquí, planto. Así hasta que he cogido los ocho objetos, ¿vale? Cuando estiro, intento no apoyar y me lo traigo. Cojo y la... Cuando haya metido los ocho objetos, descansamos y lo repetimos un total de tres veces. Y esto es por hoy. Bueno, para empezar la semana está bastante bien. Espero que os haya gustado. Lo podéis hacer con vuestras familias y bueno, yo me despido de vosotros hasta la semana que viene que comenzaremos ya una semana normal con tres sesiones y para dedicar el tiempo a la educación física que nos gusta a todos. Venga, un saludo. Hasta luego.